¿Qué tal? Saluditos, bendiciones. Es un grato privilegio saludarles en esta preciosa hora de la noche. Saluditos, muchos saludos a la distancia, donde quiera que nos esté escuchando, nos esté viendo, reciba usted un cordial saludo de este su servidor, yo soy Marvin Mayorga. Como ya de costumbre, todos los jueves estamos acá para compartir con ustedes lo que es el estudio que llevamos acá en casita. Me siento contento y honrado de poder contar con su sintonía, como lo podemos decir, sabiendo que usted está ahí escuchando, esperando esta programación todos los jueves. Hoy es un día muy especial, un día lindo, un día para darle gracias a Dios, porque Dios es bueno y él es maravilloso. Comparta el video, páseselo a alguien, déjale saber a alguien que ya estamos acá. Para compartir una enseñanza más, siempre estamos tratando de decir y lo seguiremos diciendo que todos los días estamos aprendiendo, por eso que Jesús nos mandó y nos, su mandato es ir a ser discípulos. Y el discípulo es aquel que se deja enseñar, aquel que se deja guiar, aquel que está dispuesto siempre a aprender. Y eso es lo que yo quiero ser siempre, un discípulo. Estamos en YouTube, busque nuestro canal de YouTube, ahí está también todos los anteriores videos. Si gusta compartirlo, escucharlos, aprender juntos de lo que es la palabra de Dios, busque Marvin David Mayorga y de esa forma pues usted tendrá acceso directo a nuestro canal de YouTube. Queremos hoy compartir una palabra, estamos siempre en lo que es haga usted su trabajo y deje que Dios haga el de él. Y quizás suena un poquito como repetitivo, ¿no? Pero es una serie que estamos compartiendo para aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros entendemos que tenemos que hacer nuestro trabajo, la vida se nos hace más fácil. Cuando nosotros no dependemos de que Dios haga todo, yo sé y estoy 100% seguro de que yo dependo de Dios, pero en ese proceso de depender de Dios, yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Así que hoy vamos a estar compartiendo una historia que muchos la conocemos. Así que comparta el video, gracias por estar ahí. Vamos rápido a lo que es la palabra de Dios, estaremos en Lucas capítulo 8, ahí estaremos hablando, en el subtítulo quizás va a ver diferente, pero es Lucas 843. Lucas 843 en adelante se narra la historia, pero vamos a leer desde el 40 para entender un poquito más esta historia que muchos ya la conocemos y es cuando Jesús llega y regresa de a Galilea y se encuentra con dos casos que hoy los vamos a tratar de entender y de estudiar, ¿ok? Dice el verso 40 del capítulo 8 de Lucas, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo. Póngale atención a los detalles que Lucas está presentando acá, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía, o sea, lo apretaba. 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, oiga, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y aquí queremos que entendamos algo. Verso 45, entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado, quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante, había sido sanada. Y el 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. De aquí vamos a sacar esta enseñanza del día de hoy. Aquí hay dos milagros que suceden, pero quizá hoy por cuestión de tiempo vamos a quedarnos solamente en la mujer del flujo de sangre. Acuérdense que el mover acá fue un principal de la sinagoga, llamado Jairo, que viene a buscar a Jesús para llevarlo a su casa, porque su hija, si usted ve otros evangelios, dice que estaba muerta, que dice que estaba muriéndose. Pero yo quiero comenzar con una narración que encontré en un libro y me gustó y quiero compartirla con ustedes. Dice que habían dos niños, y quiero que entienda esto porque va de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy. Habían dos niños que practicaban o caminaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada, mucho frío, y dice que uno de los niños cayó en el hielo, se rompió el hielo y cayó en el hielo y se lo llevó el agua por debajo del hielo. Su compañero agarró una piedra y empezó a golpear el hielo, a golpear, a golpear, al ver a su compañero ahogándose. A lo cierto es que él rompió el hielo y lo salva, y los gritos del niño, pues, alertaron al vecindario y escucharon los gritos de este pequeño y corrieron a buscarle, a socorrerlo. Pero ya él ya lo había sacado del hielo. Los bomberos un poquito inquietos hicieron una pregunta, ¿cómo es posible que este niño tan pequeño, con esas manos tan frágiles, haga roto este hielo tan grueso? A lo que un anciano del grupo le dijo, es, yo tengo la respuesta. Y le dice el bombero, ¿cuál es? El niño estaba solo y nadie le dijo que no podía romperlo. Y esto es interesante porque esta mujer, cuando nosotros vemos, ella también estaba sola y nadie le dijo, no puedes hacerlo. El problema de muchos seres humanos es que siempre estamos escuchando las opiniones de los demás y no queremos hacer nuestro trabajo. Creemos que Dios lo haga todo. Ya tú naciste así, sigue caminando, ya por 12 años, ya acostúmbrate. Ya, mira, ya fuiste a todos los médicos, ¿qué más quieres? Pero ella dice que escuchó hablar de Jesús. Si usted lee la historia, dice que escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar hablar de Jesús, ella se propuso en su corazón, así lo dice la escritura, se propuso en su corazón ir donde estaba el maestro. No había radio, no había televisión, no había Facebook, no había redes sociales en aquel momento. Hoy viene un cantante, viene un predicador a dicha ciudad y ya todo el mundo lo sabe, a través de las redes sociales. Pone un anuncio ahí, un post y todo el mundo lo pasa y todo el mundo se dio cuenta. En aquel momento era muy diferente. Ella escuchó, no sé a quién hablar de Jesús, pero se propuso en su corazón hacer su trabajo. Yo voy a hacer mi trabajo. Empezó a caminar, a buscar dónde estaba ese Jesús. Y ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Yo te reto hoy a que busques a Jesús. Búscalo. O sea, en otras palabras, estudia quién es Jesús. ¿Quién es esa persona que vino a revolucionar el mundo? O sea, vino a cambiar la humanidad. Vino a hacer algo diferente que nadie ha hecho en su totalidad en toda su vida. Ese Jesús quién es. Porque a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los religiosos, lo que dicen los eruditos, lo que dicen la gente, pero no tomamos nosotros nuestro trabajo de buscar quién es Jesús. Esta mujer no empezó a buscar otra cosa más que a saber dónde estaba ese que salvaba y sanaba. Y ella empezó a hacer su trabajo. Una mujer enferma se atrevió, oiga, a hacer un trabajo, aún teniendo todo en contra. Vaya a acordarse de esto. La Biblia usted tiene que leerla bajo el contexto cultural que fue escrita. En el momento que se escribió esta historia, o sucedió esta historia, la mujer era como un objeto, usada como un objeto nada más. Y no solo eso. Una mujer con flujo de sangre no podía acercársele a nadie, mucho menos a un rabino, mucho menos a un maestro. Ni nadie la podía tocar porque quedaba automáticamente inmundo. Eso era el nombre apropiado para una mujer de esta calidad de vida que llevaba ella. Y había una vida muy difícil. Nadie podía acercarse ni ella acercarse a nadie. Pero aún así, ella hizo su trabajo. Ella dijo, no me importa lo que la sociedad diga, lo que la gente diga. Yo me voy a acercar donde está el maestro. Yo lo voy a buscar y haré lo posible y lo importante. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, van a venir oposición. Siempre va a venir a alguien que te va a llevar la contraria. Pero volviendo a este tema, hay personas que uno las tiene que rogar para que vayan a la iglesia. Y sabiendo que están mal. O sea, hay personas que están mal, mal, en todos los aspectos de la vida. Y usted le dice, Jesús es la solución. Ay, no, hombre, yo aprobé todo. No, aquí. Haga su trabajo y verá que Dios hará algo importante en su vida. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente se regocijó. La gente no es como él. Se acuerda el jueves pasado hablamos de allá de los gadarenos que votaron a Jesús y lo votaron. Váyase de aquí, no te queremos. Aquí la gente estaba contenta recibiendo a Jesús. Inmediatamente se encuentra Jesús con dos casos, dos casos que estaban seriamente difíciles para el ser humano. Una niña muriendo, una mujer con un flujo de sangre. Ambas, 12 años, 12 años de tristeza, de dolor, 12 años de vida. Vamos, eran dos personas anónimas. No se menciona el nombre, ni de la niña, ni de la mujer. La primera, según el verso 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Por ninguno había sido curada. La segunda es la niña. Curiosamente, también 12 añitos. Verso 42 y regresa. Vamos para adelante, para atrás. Dice, porque tenía una, hablando de Jairo, tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Ahora, Lucas dice que se estaba muriendo. Mire cómo lo dice Mateo. Si usted va a Mateo, capítulo 9, verso 18, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, Mateo va más allá de lo que Lucas ve. Y Mateo dice, la cabita está muerta. Ya mi hija murió, está muerta. Como lo menciona Mateo. O sea, el milagro va a ser más difícil ahora. Ahora, los dos casos, por lo natural, eran considerados sin valor exclusivo para la sociedad. Como dije anteriormente, las mujeres no valían, ¿eh? En aquel tiempo. Eran simplemente objetos, lamentablemente. Así se vivía en aquel momento. Hasta que Jesús vino y Jesús cambió la historia. Por eso le dije, ¿quién es ese Jesús que cambió la historia? ¿Quién es ese Jesús que, oye, a las mujeres le servían, dice? Él no tenía eso de que, no, tú eres mujer, quédate allá. No, él era una persona que aceptaba a todo mundo. Y todo mundo que se acercaba a Jesús cambiaba. Todo mundo que se acercaba a el maestro cambiaba. En las reuniones las mujeres no podían participar. Y ahí Jesús está sentado en una de sus reuniones y vino una mujer y le echó un frasco de alabastro en la cabeza. Él Jesús, tranquilo. Es más, el que estaba ahí estaba medio bravo. Y Jesús, no, tranquilo. Porque Jesús, eso es lo que viene a hacer. Viene a traer la paz que nosotros necesitamos. Viene a traernos todo aquello que nosotros realmente necesitamos en la vida. Ese es el maestro que le servimos nosotros. Miren, el hombre llamado Jairo estaba preocupado. Jairo Jairo. Estoy hablando de los dos temas, pero quiero enfocarme con la mujer el día de hoy. ¿Por qué? Tanto la niña como la mujer no valían, como dije hace un rato. Y por eso quiero enfocarme un poquito en la mujer, porque Jesús tenía una especial pasión por la necesidad de las personas. En este caso, de camino hacia la casa de Jairo, esta mujer activa su fe, hace su trabajo y camina hacia la multitud y empieza a abrirse paso. Ahora, esta mujer nunca había visto a Jesús. ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo se da cuenta quién es Jesús? Y este es el problema que tenemos muchos de nosotros, que no sabemos quién es Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? Si hay una multitud, usted lo leyó justo conmigo. Hay una multitud que apretaban al maestro. Pedro, los doce discípulos y la multitud iban. Y ella nunca había visto al maestro. No conocía, ni tenía una foto, ni lo había visto en Facebook, ni en un post, en un post ahí pegado con una foto. No, ella no sabía cómo era el rostro de Jesús. No le jaló el manto a Pedro, no le jaló el manto a Juan, ni a Judas, ni a ninguno de los otros, sino que fue directamente al maestro. Y ese es el punto principal de cada uno de nosotros. ¿A quién estás jalándole el manto? Tú a Pedro, a María, a José, Antonio. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro y bien abierta a nuestra mente. Si por años te han enseñado que a través de X persona que vivió en este mundo vas a tener acceso al padre, déjame decirte lamentablemente que han jugado con tu fe, han jugado con tus sentimientos, han jugado con tu creencia, han jugado con todo tu ser interior y exterior. ¿Por qué te digo todo esto? Porque aquí vemos un caso bien claro de una mujer que lo primero que dijo en su corazón y en su consciente dijo, me propongo tocar el borde del manto de Jesús, tan solo tocarlo y yo estoy segura que voy a ser sana. Ella escuchó hablar de Jesús. Si usted lee otros evangelios, dice que escuchó hablar, pero en este caso activó su motor de arranque y salió hacia adelante. Ahora, el punto aquí era identificar quién era Jesús. Y ese es el reto, el trabajo tuyo, mi trabajo. ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo identifico a Jesús? Y Jesús dijo en una de sus enseñanzas. Tengan cuidado porque van a venir muchos que van a decir, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo, yo soy el Cristo. Y muchos andamos siguiendo a personas llamados los Cristos, llamados líderes espirituales. Y los andamos siguiendo como que ellos fueran Cristo y les jalamos el manto y les tocamos el manto a ver si nos sana. Hay gente que viaja desde Filadelfia hasta no sé dónde, desde aquí hasta no sé dónde, por ir a ver un individuo para tocar el manto de esa persona creyendo que es Cristo. Y eso tiene que tener usted mucho cuidado. ¿A quién usted está siguiendo? Mire, yo escribí una cápsula hoy y decía los líderes, el verdadero liderazgo es el que se esfuerza por hacer líderes, no seguidores. Porque yo no quiero seguidores, yo quiero que usted sea seguidor de Cristo. Usted tiene que ser un seguidor de Cristo, yo simplemente seré un instrumento para ayudarte o ayudémonos juntos a encontrar al verdadero líder que es Jesucristo. Ese es el enfoque nuestro. Mucha gente está buscando seguidores por todos lados. ¿A dónde está usted tocando? ¿A quién está buscando? Entre la multitud. Busque a Cristo, ese es su trabajo. ¿Qué hace usted persiguiendo? No, viene Julano de tal, vamos para allá, que ese tiene la unción de... No, si Dios lo que necesita es fe, que usted crea, que usted busque al maestro, no literalmente como esta mujer, sino que espiritualmente usted se haga un autoanálisis y haga su trabajo, identifique cuál es su problema y lléveselo al maestro. Por eso que Jesús dijo, no sabéis pedir. ¿Por qué? ¿Cómo pedimos nosotros? En el nombre de Jesús. Jesús te pedimos en el nombre de Jesús. O sea, estamos pidiéndole al mismo Jesús en su mismo nombre. Tenemos que pedirle al Padre a través del Jesucristo. Le servimos a un Dios trino, pero tenemos que saber aún pedir. Tenemos que saber a quién le tocamos el manto. Sigamos. Si vamos a Marco, mire Marco cómo lo presenta. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marco lo dice de esta forma. Si tocare, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, ella automáticamente declaró un diagnóstico a favor de ella. Y dijo a ella, este es el maestro, este es el doctor de doctores, y con solo tocarlo, yo seré sana. Ella hizo su trabajo. Ella rompió barreras. Ella hizo todo lo que estaba en contra de su vida y lo logró. Ahora, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted? ¿Usted está haciendo algo? Ya no me saluda en la iglesia, ya no voy, ya no me hace, no, ya, el líder se cree, ahora ni me llama, ni me busca, ya ni voy a la iglesia. No, busque, haga su trabajo, haga como esta mujer. Yo no sé cuál es su necesidad. No la sé. Pero ¿sabe qué? Jesús sí la sabe. Vaya y búsquela. ¿Usted cree que Jesús no sabía cuando ella lo tocó? Claro que lo sabía. Pero Jesús quería llamar la atención. Quería dejarle saber a todos y dejar en descubierto el milagro, porque Jesús en ningún momento avergonzó a esta mujer. Y este otro problema que sucede en estos tiempos, donde se ve milagros, milagros, y así hago con la mano para que usted entienda, y llaman a una persona por nombre, vamos a decir un nombre común, María, ven para acá. María tiene un flujo de sangre y lo ponen públicamente, ¿no? Y mandan a una diaconisa al baño para ver si es cierto. Jesús no hizo eso. Jesús no la avergonzó ni tan siquiera. Jesús lo que le dijo, si usted nota, lo que Jesús quería es que ella se diera a conocer. Y le dice, ¿sabes qué, mi estimada hija? Ni el nombre se menciona. Le dijo, ven. Uno de los evangelios dice, sé sana de tu azote, tu fe te hizo salva. En ningún momento usted va a ver que dice, ah, ve, ve, ve a chiquiarlas y ya, se cortó la sangre, ya, ya no hay flujo. No, Jesús no avergüenza a nadie. Jesús no lo hace. Ella hizo su trabajo y Jesús vio el esfuerzo de esta mujer. Así que, Marcos 5, 26, dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es interesante entender esto. Marcos dice, y antes le iba peor. Cuando usted lee a Lucas, Lucas solo dice que había gastado, había visitado muchos médicos y que no le habían funcionado. Ahora hay que entender quién era Lucas. Lucas, acuérdese que era un médico. Y quizás Lucas no trata de enfatizar esto, que le iba peor, para no quedar mal con sus colegas. Eso es lo que dicen algunos eruditos. Algunos eruditos, cuando usted estudia este pasaje, dicen que Lucas no menciona esta palabra que Marcos dice, dice que le iba peor. Antes bien le iba peor, dice Marcos. Pero Lucas no dice de esa manera. Entonces, algunos eruditos dicen, es que Lucas no quería que los demás doctores dijeran. Él era doctor, imagínense. Y decir, él iba peor, iba a hablar mal de sus compañeros, de la gente que estaba trabajando con él. Avanzo. Esto es bien interesante, ¿sabe? Ahora, Marcos 26 había sufrido mucho, dice, no, ya lo leímos. Y quiero avanzar porque si nosotros vemos la mujer seguramente se escondía porque según la ley su diagnóstico médico era negativo. No podía. Según la ley, usted lo puede encontrar en Levíticos capítulo 15 verso 25 en adelante. Léalo si gusta, porque esta mujer le era prohibido acercarse a los, a las personas de esa localidad o de cualquier lugar. Ahora, dice, pero el efecto inmediato de su atrevida, oiga bien, de su atrevida y sagaz acción fue fue de inmediato de des, se detuvo su flujo de sangre. O sea, el atrevimiento de esta mujer la llevó a encontrar su milagro. Ella hizo su trabajo, por lo cuanto nosotros debemos de atrevernos a hacer lo que nos corresponde hacer. No nos podemos quedar sentados de brazos cruzados. Miren, yo escuchaba anoche un mensaje que me gustó, me gustó, de una dama que estaba diciendo, aconsejando acerca de los jóvenes, y dicen, hay un culto de oración. Entonces, la madre que tiene niños pequeños le dice a su compañera, ve tú, porque tú tienes adolescentes y otros muchachos tuyos están rebeldes. Tú es la que tienes que ir a la iglesia a la oración a orar por tus hijos. Y esta señora decía, y es todo lo contrario, lo que estamos con niños pequeños son los que tenemos que ir más a la iglesia, llevarlo más a la iglesia. ¿Por qué razón? Claro, todos tenemos que ir, pero lo que ella estaba enfatizando es desde pequeñito, porque si usted deja a sus niños, no, hay que se queden en la casa, es que muchos molestan a la iglesia. No, hay que se queden. Vamos a dejarlos ahí tranquilos, jugando sus videojuegos. Cuando ese niño venga a tener 14 años, no va a querer saber de la iglesia. Es igual que un árbol. El árbol se endereza desde pequeño. Al niño se le enseña desde pequeño el temor y el amor a Dios. Así que aquí vemos algo muy interesante que necesitamos hacer nuestro trabajo. Enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a nosotros mismos, enseñarnos nosotros mismos cómo encontrar a Jesús, cómo encontrar el camino para identificar a Jesús. Quiero avanzar. El verso 45 de Lucas dice, dijo Pedro a los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús insiste con un argumento válido. Y esto quiero que le pongan atención. Ha salido poder. La palabra poder significa dunamis y la palabra dunamis o dunamis. Esta palabra significa poder milagroso. Poder milagroso. Oiga bien, la palabra griega dunamis en la escritura significa poder, fuerza o habilidad. Eso es lo que salió de Jesús. Un poder milagroso. No cualquier poder. Fue un poder milagroso. Una palabra dunamis. Eso fue lo que salió de Jesús. Por eso que Pablo usa esta palabra a Timoteo en el segundo libro o segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice porque Dios no nos dio espíritu, no nos dio un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Lo leí en una versión más moderna. Dice, no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder. O sea, de dunamis, poder milagroso. Tenemos un poder de hacer milagros. O sea, nosotros también tenemos ese poder de que nosotros entendamos que podemos ir a buscar lo que necesitamos. Dios nos lo dio. Hagamos nuestro trabajo. Ya Dios depositó en usted. ¿Por qué tiene que buscar a otra persona? Y criticamos a ciertas personas, a ciertos grupos de personas que a través de otra persona están buscando intercedores con Dios. Cuando usted tiene el acceso directo, por eso que recomienda la palabra de Dios, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. No dice, busquen a Jurano tal para que los acerque al trono de la gracia. No dice, dice usted, yo, tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Por eso que Pablo recalca esta palabra. Y sigo. Ahí mismo, Lucas ocho dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he, verso cuarenta y seis, perdón, del capítulo, de Lucas capítulo ocho. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ese poder que salió de Jesús es el que acabo de explicar. Es el que se llama Dunamis, un poder milagroso. Algo salió de Jesús. Y Jesús hace esta acción de que le da a entender a los discípulos. Mire, yo sé que aquí alguien me tocó. Él sabía quién era, pero él quería que esa persona se identificara para mostrarle el milagro que se había hecho. Así que es bien interesante. Y para cerrar, no quería ridiculizar, como dije hace un rato, sino redimir a esta mujer. No avergonzarla, sino que darle valor. Repito, eso es lo que Jesús quería. Y en el verso cuarenta y siete dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, oiga bien, por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Ella fue la que dijo, Jesús ningún momento la avergonzó. Él simplemente quería que ella dijera qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué me tocaste, mija? Y ella le dijo, maestro, esto me estaba pasando. Y yo no sé, los los evangelios ahorraron palabras y no escribieron todo, quizás, sino que escribieron lo eficaz para nosotros. Pero yo no sé qué más le dijo esa mujer a Jesús. Ay, maestro, si supiera cuántos años tengo con esta enfermedad. Pero me propuse en mi corazón, mira, que te encontraba y con solo tocar tu manto yo me iba a ser sana. No, me imagino que Jesús se regocijó al ver la fe de aquella mujer. Y la mujer, al verse descubierta, confiesa todo y lo declara. Así que es bien interesante esto. Y al final Jesús la identifica como una hija. Jesús no la identifica como una persona más. No le dice, mujer, ve y no pegue, me dice, hija, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El Señor Jesús fue más allá de su necesidad física. Como siempre, él vio en esta mujer una persona miserablemente abandonada por la sociedad y Jesús le lleva a lo más profundo de su corazón y le dice, no sé cuánto tiempo tienes que nadie te llama hija, pero yo te llamo hija hoy. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús no la ve como la miraba la sociedad. El resultado de una experiencia de fe con Jesús es de uno solo, es de enfrentarse, es de hacer nuestro trabajo. Y el verso 48 que leímos dice, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Te ha salvado, porque no sos Jesús la palabra, te ha sanado. Le dijo, te ha salvado, porque a lo que Jesús le interesa es tu salvación. Y después viene la sanación. En este caso, entraron juntos. Así que hoy te animo a que, número uno, empecemos a buscar quién es Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es ese Jesús que se habla tanto? No se ha preguntado usted, quizás tú nunca has tomado el tiempo de leer la Biblia, pero tómate ahora la iniciativa de buscar quién realmente es Jesús. Empieza a investigar. Olvídate qué dice Juliano tal, qué dice aquel, que si te vas por las opiniones de todo el mundo, cada quien tiene una opinión diferente. Pero vete a la raíz, agarra la Biblia y empieza a buscar quién es Jesús. Pídele en oración. ¿Quién realmente es ese Jesús? ¿Cómo lo identifico? Esta mujer no lo dudó y dijo, yo lo voy a identificar. Ella vio la multitud, rompió paso y lo vio, es este es. Ese y le puso la mirada y llegó hacia él, lo tocó y fue sana. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Quiero orar por ti. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de compartir este estudio, Señor. Bendice, Señor, cada vida que está en este momento viendo este video. Aquellos que lo van a ver en el futuro, Señor. Señor, te doy gracias porque siempre eres misericordioso y siempre estás al cuidado de nosotros. Señor, te doy a ti la gloria y la honra porque sólo tú te la mereces. Tú eres el Dios grande, tú eres el todopoderoso, tú eres el que moriste en la cruz del Calvario y tú eres el que resucitaste y el que estás hoy a la diestra del Padre abogando por cada uno de nosotros. Te pido por las vidas que están en este momento quizá quebrantado de salud. Algunos quizás han perdido un ser querido y necesitan fortaleza. Señor, envía tú la fortaleza a ellos. Ellos necesitan tu fortaleza. Te pido, Padre amado, por cada uno de nosotros que quizás tenemos peticiones personales. Señor, que sean contestadas conforme a tus misericordias en gloria. Gracias te doy, Señor amado, porque tú eres grande. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos todo esto y te damos a ti la gloria y la honra porque sólo tú te la mereces. En el Amén. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por compartir el video. Gracias por apoyarnos en este ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerde, haga su trabajo. No ponga otra gente que haga el trabajo por usted. Hágalo usted. Fuércese un poquito y verá que Dios lo va a bendecir. Estamos en YouTube. Busque nuestro canal como Marvin David Mayorga y de esa forma pues usted puede escuchar los anteriores estudios. Compártalo si gusta y aprendamos juntos del manual que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Feliz noche. Bye bye.